Hoy es domingo, Día del Señor. La iglesia celebra la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Que es la catedral del sumo pontífice y la más antigua de todas las catedrales de la iglesia. Oremos por el Papa para que él siga siendo ese ministrador fiel que Cristo se ha elegido para guiar al pueblo santo de Dios. Y para que sepa velar en el cuidado de los bienes del Señor. Dispuestos a cuidar también nuestro templo que es nuestra vida y cimiento de nuestra celebración. La iglesia es hoy y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y al confirmar, hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia único más, viviremos juntos caminando en el amor. Que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Vamos a celebrar la Eucaristía con esa motivación en este momento. Para darle gracias al Señor porque él ha estado grande con nosotros y hoy estamos alegres. Estamos alegres ¿por qué? Porque celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Esta Basílica es la sede del Papa allí en Roma. Es la parroquia del Papa. Por eso vamos a vivir esta Eucaristía teniendo presente toda la iglesia, pero especialmente a su santidad el Papa Francisco, que es el que el Señor ha puesto al frente de este rebaño para guiar y orientar y como lo ha venido haciendo con todo un fervor maravilloso. Por eso hoy la palabra nos va a dar una luz muy bonita de lo que el Señor quiere y anhela de nosotros como iglesia que somos, como bautizados, como templo del Espíritu Santo. Por eso con estos sentimientos, con estos deseos, vamos a reunirnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de que Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, hermanas, hoy la Eucaristía la vamos a ofrecer para el eterno descanso de José el Carmen Colmenares Molina en su vigésimo tercer aniversario, intención de sus hijos, nietos y cuñada. Pidamos perdón al Señor de todo corazón por las ofensas que hemos cometido. e inclinemos ante Él nuestro corazón contrito y humillado. Dígamosle al Señor que tenga misericordia de nosotros, que perdone Él todo nuestro pecado. Y dígamosle a todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Vive en mí, Cristo, apládate. Contra ti, yo pegué. Vive en mí, Cristo, apládate. Contra ti, yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Glorifiquemos al Señor con el coro de los ángeles. Cantemos en gloria. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Señor, Señor Dios rey celestial, Dios Padre todo poderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor, Señor Dios cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor, ten piedad de nosotros. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. gloria a Dios, amén, Señor, oremos. gloria a Dios, amén, oremos, en este momento les invito para que le expresemos al Señor lo que enhelamos y esperamos de Él con toda nuestra fe y con todo nuestro corazón. Y especialmente orando por las intenciones de nuestra iglesia católica en cabeza del Papa Francisco. Oh Dios, que con piedras vivas y elegidas preparas el templo eterno de tu gloria. Oh Dios, que con piedras vivas y elegidas preparas el templo eterno de tu gloria. Pueden sentarse. Pueden sentarse lentamente. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a Levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo, estas aguas fluyen hacia la comarca levantina. Bajarán hasta la estepa. Desembocarán en el mar de las aguas salobres. Y los sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí, donde desemboque la corriente, tendrán vida. Y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible, y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos. El Altísimo consagra su morada. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila, Dios la socorre al despuntar la aurora. El Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El Altísimo consagra su morada. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, sois edificio de Dios, conforme al don que Dios me ha dado yo. Como hábil arquitecto, coloqué el cimiento, otro levantó el edificio. Mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto que es Jesucristo. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo. Ese templo soy vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré. Y conciba a los de gozo, al Señor exalzaré. Él despide a los relámpagos, más nunca temeré. Él es mi protector. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Las mesas y a los que vendían palomas les digo, quitad esto de aquí. No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito. El celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron. ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó. Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron. Cuarenta y seis años ha costado construir este templo. Y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos. Los discípulos se acordaron. De que lo que había dicho. De lo que había dicho. Y dieron fe a la escritura. Y a la palabra. Que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Pueden sentarse. Cuando llega uno a la catequesis. Para recibir el sacramento. De la primera comunión. Porque la catequesis bautismal. No lo llevan a uno a participar. Pero los padrinos y los papás. Si participan de la catequesis. Del sacramento del bautismo. Pero cuando uno llega a la catequesis. De la primera comunión. Allí hay una. Uno de los temas. Que hay que ver. Que es la iglesia. La iglesia. Y entonces le empiezan a uno a aclarar. Que es la iglesia. El catequista. Con su sabiduría. Le dice a uno. Que es la iglesia. Entonces la iglesia dice. Es el cuerpo de Cristo. Una definición. Que uno. Trata de. De aprender. Como de entrarse. Y es una definición tomada. Precisamente de la palabra de Dios. En el capítulo 12. Desde la carta a los corintios. Habla precisamente. De ese. Cuerpo de Cristo. Así como el cuerpo. Tiene muchos miembros. Y cada miembro. Tiene una función diferente. Así también es la iglesia. Entonces le empiezan a explicar a uno. Con el cuerpo humano. Como es. La iglesia. Y le quitan a uno. La idea de que la iglesia. Es este templo. ¿No? Que los templos son la iglesia. Y le quitan a uno la idea. Esa. Que uno muchas veces dice. Ay voy a ir para la iglesia. Pero se está refiriendo. Al templo. Al templo. Voy a ir a la iglesia. Voy a ir. Al templo. Hacer la oración. En el templo. Y le aclaran a uno. Una cosa es el templo. Y otra cosa es la iglesia. En el templo se reúne la iglesia. En el templo se reúne la iglesia. Pero la iglesia somos cada uno de nosotros. Nosotros somos los que constituimos la iglesia. Todos los bautizados. Somos los que constituimos la iglesia. Todos. Porque todos somos templos. Del Espíritu Santo. Todos. Los bautizados. Por eso. La tarea de la iglesia. Que somos cada uno de nosotros. Es de verdad. Hacer que este cuerpo. Que es la iglesia. Donde todos los bautizados. Formamos parte de él. Tenemos que esforzarnos. Por hacer. Cada día más viva. Más dinámica. Nuestra iglesia. Y hacerla presente. A través de cada uno de nosotros. Hacerla presente. Porque la iglesia. Hay que hacerla presente. A través de cada uno de nosotros. Por eso hoy. En esta dedicación. De la basínica. De San Juan de Letrán. Esa es como la motivación. Y la intención. Que se pide. Y se requiere. A través de la iluminación. De la palabra. Teniendo presente. Maravillosamente. La segunda lectura. De la carta del apóstol. San Pablo. Que dirige. A la comunidad. De los corintios. ¿No? Y dice. Pablo. ¿No? Sois edificio de Dios. Es decir. Cada uno de nosotros. Somos la presencia. De ese Dios. Porque somos. Esa iglesia. Y tenemos que hacerla. Viva. Diariamente. Y que es lo que hace. Que es lo que hace. Toda la iglesia. Dice. Conforme al don. Que Dios le ha dado. Yo como hábil arquitecto. Coloqué. El cimiento. Cimiento. Y cuál es el cimiento. Que puso el Señor. En nosotros. Esa gracia bautismal. Esa realización. Bonita. De vida. Toda esa alegría. En cada uno de nosotros. Y otro. Es el que levanta. El edificio. Es decir. El hijo. Es el que viene. A levantar. El edificio. El padre. Pone los cimientos. Pero el hijo. Es el que viene. A hacer. Que ese edificio. Sea. Una presencia viva. Y hoy. No lo dice. El Señor. En el evangelio. Que hemos escuchado. Cuando él. Responde. A la inquietud. Que tienen. Aquellos. Judíos. Cuando le preguntan. Bueno. Y muéstranos. A ver. Que es lo que tú. Nos puede decir. Y entonces. Le dice. Este templo. Lo destruiré. Y en tres días. Lo levantaré. Tres días. Lo levantaré. Dice el Señor. Él no está hablando. Del templo. Que ellos. Pensaron. Que era el templo. Construido. Con esos materiales. Con piedra. Y ellos dicen. Pero cuarenta y seis años. Hemos pasado. Construir este templo. Y usted lo va a destruir. Y en tres días. Lo va a levantar. El Señor le dice. No. No es ese templo. Es el templo. De la vida. Es el templo. De cada uno. De nosotros. Es ese templo. Que tenemos. Tenemos que levantar. Nosotros también. Por eso. Queridos hermanos. Y hermanas. Para hacer realidad. Esa obra. Tan bonita. En nosotros. Que hizo el Señor. Cuando llegó. Y encontró. Que el templo. Estaba lleno. Allí. De cosas. Que no eran. Y que no. Daban esa respuesta. Bonita. Que empezó a hacer él. Empezó. Hizo un. Un látigo. De cordeles. Y empezó a sacar. A todos los que estaban allí. A los cambistas. A las ovejas. A todos los sacrificios. Todo lo que se sacrificaba allí. Lo fue sacando. Del templo. Porque dice el Señor. No conviertan. La casa de Dios. En esta realidad. Y es que nosotros. No podemos convertir. Nuestro cuerpo. En cosas. Que no son de Dios. En cosas. Que no son agradables. A él. Por eso. Tenemos que expulsarlas. Por eso. Tenemos que sacarlas. Esos odios. Esos rencores. Esas realidades. Que muchas veces. No nos dejan vivir. Y ser lo que tenemos. Que ser nosotros. Como hijos de Dios. Cuantas cosas. Tenemos que darle el látigo. Para que salgan de nosotros. Cuantas cosas. Tenemos que sacar. De ese corazón. Que muchas veces. No nos deja vivir. Como esos templos. Vivos. Dinámicos. Dignos de Dios. Llevando esa presencia. De él. Haciendo realidad. Toda la obra de él. En nosotros. Viviéndola. Como debemos vivirla. Queridos hermanos. Ahí está el trabajo. El compromiso. Todo lo que el Señor. Requiere de nosotros. Y de verdad. Queremos. Que nuestro templo. Que es nuestra vida. Que somos cada uno. De nosotros. De verdad. Pueda levantarse. Dignamente. Y hacer presencia. De ese Dios. Que es. En nosotros. Que obra. A través de nosotros. Y que nos invita. De verdad. A manifestar. De él. Todo su amor. Y sus grandezas. En medio de este mundo. Así como nos preocupamos. Por cuidar. Este templo. Material. También tenemos. Que preocuparnos. Por cuidar. Nuestro templo espiritual. Y como lo tenemos. Que cuidar. Alimentándolo. De la palabra. Llenándonos. De esa palabra. De Dios. Que es Jesucristo. Su Hijo. Haciéndonos. Semejantes a él. Viviendo. Y realizando. La obra de él. Y alimentándonos. De la Eucaristía. Que es el sacramento. Del amor. Que él nos dejó. Y donde él. Se hace presente. Para que nosotros. De verdad. Empecemos a vivir. Y a dar. Todo lo que somos. Y tenemos. Como buenos hijos. De Dios. Por eso. Queridos hermanos. Y hermanas. Les invito. Rescatemos. De nosotros. Esa grandeza. De decir. Somos iglesia. Soy iglesia. Y como iglesia. Tengo el compromiso. De dar. Todo lo que Dios. Quiere. En medio de este mundo. Esa es. La intención. Del Papa Francisco. ¿No? Que la iglesia. Sea la iglesia. De Jesucristo. Que la iglesia. Sea la iglesia. De los pobres. Que la iglesia. Sea la iglesia. Que va. Llevando. Y va. Rompiendo. Con aquellas. Situaciones. Que no son dignas. Del amor de Dios. Y va. Dándole. La luz al mundo. Y transformando. Este mundo. En realidades. Vivas. Como Dios. Como Dios las quiere. De nosotros. Pidámosle al Señor. Con toda nuestra fe. Que nos ayude. De verdad. Él. A vivir. Y hacer iglesia. En medio de este mundo. Así sea. Pongámonos de pie. Y proclamemos nuestra fe. Diciendo todos. Creo en Dios. Padre. Todo poderoso. Creador del cielo. Y de la tierra. Creo en Jesucristo. Su único Hijo. Nuestro Señor. Que fue concebido. Por obra y gracia. Del Espíritu Santo. Nació de Santa María. La Virgen. Padeció bajo el poder. De Poncio Pilar. Fue crucificado. Muerto. Y sepultado. Descendió a los infiernos. Y al tercer día. Resucitó. Entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado. A la derecha. De Dios Padre. Desde allí. Ha de venir a juzgar. A los vivos. Y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de los muertos. Y la vida eterna. Amén. Digamos todos. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia. Esta es la fe de la iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora queridos hermanos. Hermanas. Oremos a nuestro Padre bueno de los cielos. En el. O sea. En nuestras súplicas. Nuestras necesidades. Y confiado. Digámosle. Escúchanos Señor. Escúchanos Señor. Por la iglesia y sus ministros. Para que sepamos cuidar de los bienes del Señor. Respetando los lugares sagrados del culto a Dios. Así como nuestro templo espiritual. Que en nuestra vida. Roguemos al Señor. Escúchanos Señor. Escúchanos Señor. Por nuestra comunidad. Para que celebrando la memoria del Señor. Hasta que Él vuelva. Permanezcamos en vigilancia activa. Roguemos al Señor. Escúchanos Señor. Por los sacerdotes. Religiosos y religiosas. Para que sean constantes en la búsqueda de la verdad. Y mantenga sus lámparas encendidas. Con su testimonio de vida. Escúchanos Señor. Por nosotros aquí reunidos. Para que tengamos sabiduría. Para hacer lo que tenemos que hacer. Y no lo dejemos para mañana. Escúchanos Señor. Cada uno de nosotros. Tenemos algo que pedirle al Señor. Pidámosle con toda nuestra fe. Con todo nuestro corazón. Lo que en el amo de Él. Y que Él. Nos ayude a vivir esa profesión de fe. Que creemos en una iglesia. Iglesia. Santa. Católica. Y apostólica. Santa porque llena del Espíritu de Dios. Y porque también hay muchos santos en nuestra iglesia. Que hacen digna esa realidad. Que somos una iglesia católica. Que en todo el mundo. Se profesa. Se vive. Y se realiza esta misma fe. Y que somos. De una fe apostólica. Porque los apóstoles. Son los que hicieron posible. Que esta fe nos llegara. A nosotros. Por eso démosle gracias al Señor. Por esta nuestra iglesia. Por la que creemos. Por la que nos sentimos seguros. De que es. La iglesia de Jesucristo. Porque es la fe. De los apóstoles. En la que profesamos nosotros. A los que Él les enseñó. Y les dio a conocer. Todas las grandezas del amor del Padre. Nuestra iglesia. Es sacramento. Porque es signo. De la presencia de Dios. En medio de este mundo. Démosle gracias al Señor. Por ese bautismo. Por todos los sacramentos. Por todas esas alegrías tan bonitas. De fe. Que hemos aprendido. En nuestra iglesia. Católica. Y dígamosle todos. Escúchanos Señor. Escúchanos Señor. Padre de bondad. Acoque las súplicas. Que te hemos dirigido. Por Jesucristo. Nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Vamos ahora a presentar. Las ofrendas del pan y del vino. Y con ello presentemos al Señor. Todo lo que somos. Y tenemos. No solo el vino y el pan. No solo el vino y el pan. Te queremos ofrecer. De no solo el vino y el pan. Queremos darte algo más. Nuestra vida y nuestro ser. como lo hizo María y en su mensaje escuchó viví con sí generoso para aceptar su misión como lo hizo María que su mensaje escuchó viví con sí generoso para aceptar su misión orad hermanos para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia acoque Señor los dones que te presentamos y concede a quienes te suplican obtener aquí la fuerza de los sacramentos y el fruto de su entrega por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque en tu generosidad has querido habitar en toda casa de oración para que con la ayuda constante de tu gracia seamos templos del Espíritu Santo resplandecientes por la santidad de vida y también santificas con tu acción continua a la esposa de Cristo de la iglesia representada por edificios visibles para que como madre gozosa por la multitud de sus hijos ella se reestablezca en tu gloria en el cielo por eso con todos los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria Hosana 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 Oh Señor Hosana 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 Oh Señor Bendito 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 en que viene el nombre del Señor bien con todos tus santos cantamos para ti Hosana 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 Oh Señor Hosana 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 Oh Señor Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que ama a los hombres Que siempre está con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo Que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por tu amor Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos Nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifiques estos dones de pan y vino De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual la víspera de su pasión En la noche de la última cena Tomó pan Te bendito lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Amén. Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 Rueda por nosotros, Santa Madre de Dios. Consagrémonos a la protección amorosa de la Santísima Virgen, a ella nuestra Madre, que nos cumpla con su santo manto. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me entrego del todo a ti y en prueba de mi bien afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad, defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros, nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros, oremos. Oh Dios que quisiste darnos un signo de la Jerusalén celestial en la iglesia terrestre, consenos por la participación de este sacramento, ser templo de tu gracia y llegar a la morada de tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hico y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En la alegría del Señor, pueden ir en paz. Que Dios les bendiga, les guarde, que la Santísima Virgen les cubra con su santo manto y que San Antonio de Padua interceda por todos ustedes. Dios les bendiga a todos. Gracias, Padre. Una entre todas buena escogida, fuiste tu María la elegida. Madre del Señor, Madre del Salvador. Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú. Madre nuestra eres tú. Madre nuestra eres tú. Madre del Salvador. 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 Madre del Salvador.